Levítico 18-21 Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch, ni profanarás el nombre de tu dios. Yo soy el Señor. El culto al dios Moloch, el devorador de niños. Divinidad cananea que fue adorada en Jerusalén por fenicios, cartaginenses y sirios. Hace 2700 años, en el pueblo de Israel, se adoró dioses falsos. Llámense falsos pues, el dios de Israel ordenó en el Torah entregada en el monte Sinaí, solo adorar a su único dios Yahvé. Los israelitas que iban en contra del Torah, entregado por el dios de Israel, empezaron a adorar a Moloch. Este era representado en una estatua de bronce, con forma humana, con cabeza de carnero, sentado en un trono, con una corona o un báculo como símbolo de realeza. Moloch era considerado el símbolo del fuego original, el fuego purificante y del espíritu. Pero al principio de los tiempos, sucedería una catástrofe donde Moloch fue obligado a transformarse en materia, y al hacer esto, su espíritu fue transformado en oscuridad. Se creía que los humanos eran la encarnación de esa catástrofe, y para redimirse, deberían ofrecer sacrificios a Moloch, en especial, sacrificios de recién nacidos. Pues se creía que eran los seres con mayor cantidad de materia espiritual, pues al ir creciendo, le irían perdiendo. En el valle de Inom, era donde se llevaba a cabo el ritual principal al dios Moloch, pero había otros templos y estatuas donde se le adoraba. En los templos, se podían encontrar grandes estatuas del dios, con la boca abierta y los brazos extendidos, dando la bienvenida a los sacrificios. En ocasiones, también lo representaban con siete puertas en su pecho. En una ponían harina, en el segundo una tórtola, en el tercero una oveja, en el cuarto un carnero, en el quinto un becerro, en el sexto un buey y, por último, al recién nacido en la última puerta. La estatua era de bronce y estaba hueca. Por dentro se le prendía fuego. Los padres llevaban y subían a sus propios hijos a los brazos de la estatua de Moloch y ahí los dejaban hasta que se consumieran. A pesar de ser una escena horrorosa, los padres no podían, o más bien, no se les permitía estar tristes. Deberían sentir orgullo por haber entregado a su hijo al gran dios Moloch. En ocasiones, las estatuas tenían los brazos articulados, que eran jalados con cadenas para que llevara a los recién nacidos de sus brazos a su boca, tragándolos y consumiéndolos en el infierno que había en su estómago. Todo esto era llevado a cabo mientras sonaban trompetas y tambores, creando una horrible melodía acompañado de los llantos horribles del pequeño inocente. El fin de este vehemente ritual al principio era para que los hombres se redimieran por haber transformado a Moloch en oscuridad. Pero con el tiempo, se siguió haciendo con la creencia que los sacrificios de sus propios hijos los acercarían al dios Moloch y él les recompensaría con prosperidad. Hasta aquí, todo podría ser una creencia bíblica, como muchos piensan sobre todo lo escrito en la Biblia. Como siempre, cada quien es libre de creer lo que mejor le plazca. Sin embargo, habría una prueba arqueológica que daría verosidad a todo lo antes mencionado. En las excavaciones de Cártago, una antigua colonia cananea en el norte de África, ahí se encontraron restos de niños carbonizados depositados en urnas de barro. Justo lo mismo que hacían después de sacar los restos de las estatuas de Moloch. El culto a Moloch fue desapareciendo conforme llegó la expansión del imperio romano y el cristianismo, repudiando las prácticas de estas personas. En especial le daría fin al rey de Jerusalén, Yoshiaú, quien erradicó todos los cultos extranjeros e impuso el culto al dios Israel. Pero, ¿de verdad terminaron todos los rituales y el culto a Moloch? Se dice que los rituales y el culto fue retomado y persiste en la actualidad por las personas más poderosas del mundo. El ya mencionado en un video pasado, el Bohemian Club. Estos rituales serían realizados en lugares ocultos en las sombras, alejados del ojo del humano común. Se llevan a cabo los rituales en bases subterráneas, castillos y lugares fuertemente vigilados con estricto acceso. Se dice que el Bohemian Club solo adaptó la figura del gran búho al que le rinden culto, pero seguiría siendo el mismo culto a Moloch, donde siempre se quema algo frente a la gran figura. Incluso se dice que dentro del culto actual a Moloch, hay mujeres que sirven para parir niños y ofrecerlos en los rituales a Moloch. Al igual que este culto traspasó la barrera de los milenios, también sus prácticas cambiaron con el paso del tiempo, pues ya no se alimenta al dios Moloch con sacrificios de inocentes solamente. De alguna manera, descubrieron cómo alimentarlo también con la energía del dolor. Estos nuevos rituales se harían a la vista de todo el mundo. Colocan la imagen de Moloch en puntos importantes de recolección de energía. Uno de estos puntos donde se acumuló una inmensa energía de sufrimiento y dolor sería el Coliseo Romano. En 2022 se colocó ahí la estatua a Moloch, con el pretexto de una exposición a Cártago. Llama mucho la atención que la simbología que tiene esta estatua sería la simbología que se usa en algunos cultos para abrir portales. De esta manera, Moloch recogería el sufrimiento acumulado en ese punto durante milenios. Como siempre, la última palabra es la tuya. ¿Crees que el culto a Moloch terminó con la llegada del cristianismo? ¿Crees que actualmente las personas más poderosas revivieron el culto? ¿O crees que solo es parte de una teoría conspiranoica más? Te espero en los comentarios. Hermanos, ¿qué les pareció este video? Me pareció muy interesante investigarles a grandes rasgos sobre este dios antiguo y la manera en que se llevaba a cabo su culto. Si tienen más información por añadir, desmentir o asegurar, no duden en dejarla en los comentarios. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz. ¡Suscríbete al canal!